¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez, Victoria para la comunidad inmigrante. A partir de agosto podrán tramitar su licencia para manejar sin importar su estatus migratorio. Hace unas horas el gobernador John Hickenlooper firmó la medida SB251, la cual fue aprobada por legisladores. Hace varias semanas la licencia empezará a expedirse en agosto del 2014. Este permiso será modificado, pero no dejará en evidencia su estatus migratorio. Las personas que tienen un estatus legal temporal van a tener esta licencia también. No solamente las personas que no tienen documentos. Y vuelvo a repetir, las personas que se acaban de beneficiar con la acción diferida, las personas que tienen estatus temporal de trabajo. Para poder calificar necesitará cumplir con los siguientes requisitos. Debe comprobar pagar impuestos, contar con un número ITIN, tener documentos oficiales de su país de origen o matrícula consular. Para más visita estegacolorado.com